Tienen como cerca de 2 años creo. 2 años, hasta ahorita los usan. Y es rico, rico. Puedo tener 2 kilómetros y no lo siento. No, no le incomoda. Suave, suave, rico. Ah, ahí te enseñan. Gracias. Me compré también. Ah? Esa, esta casal. Ahí, ahí puede guardar unos suyos. Gracias, sí, sí. Ahí guarda unos suyos. Gracias. Y esto se lo toma ya para usted. Ah? Esto ya es para usted. Gracias, muchas gracias. Entonces, ¿sabes qué? Imagínate. Me había ayudado de verdad, pues. Le ayudo, le ayudo con su suesto. Quisiera ponerlo acá adentro de esto. Se va, se va como que a chancar. Allá. Mejor, mejor. Acá fuera, coma. Si no, pues. Gracias. Ah, a ver. Está bajando, creo. A ver. Ya, acá lo tengo. A ver. Eh. Eh. Aquí puede comer, acá puede comer, señorito. A ver. Ahí tiene mami, para usted. Gracias. Ahí está caliente, ah. Te acompaño, hombre. Señorito. Este es el mismo robot, siéntate. Te acompaño. Ah, señorito. Ahí tiene que tener semilletas mejor. ¿Señito? Ahí hay que tener semilletas mejor para levantar. No, no, se preocupa, el careca la chancita. Le traigo, se entretene, te traigo. A ver. A ver. Yo le traigo las semillas, a ver. A ver. dos años la tienda está ahorita también que los salvando que igual les saca provecho las cosas voy a traer servilletas y esto hay mucho que se tiene platitos amigas o tendrás este sabilletos y platitos por favor